...apenas, tomando el primer café y estamos, yo creo que, trabajando en un buen sentido y muestra de ello lo que está aquí, donde estamos, ¿no? Pero sí hace falta mucho trabajo y hace falta ponernos a... o sea, ponernos líneas claras y objetivos a mediano, corto y largo plazo. Yo creo que no solo podemos, debemos hacerlo. Creo que Brasil es un país un poco confuso porque las grandes capitales están cerca del mar y en verdad, siendo bien honesto, lo que pasa muchas veces es que Brasil fica de costas para los gastos de América Latina y acaba trabajando más con los otros países. Entonces, hay una necesidad muy grande de tener un encuentro como este para hacer una proximidad mejor junto con Brasil y los otros países de América Latina. Lo que pasa es que también en Europa hay mucho...